Los documentos son mi garantía. Tú me dejas en paz y yo no los entrego. Pero si das un solo reparoncito nada más. Ok. Te entendí. Tanto diste que te di lo que tú querías. Dale, vístate que aquí no puedes estar. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Dale, anda. Cállate, vestir. Incluso yo voy a comenzar a ir a una terapia para atenderme el problema de mi celo. ¿Te parece muy bien? A mí me parece muy bien que tú te atiendas con un psicólogo. Eso te va a ayudar bastante. Solo que hasta ese entonces yo... No sé, necesito pensar, organizar las ideas en mi cabeza. Yo quiero estar solo. Es increíble lo bajo que ha caído Armando. Pero quiero que sepas que mami le puso la precisa para que se vayan los dos de la casa. Silvia, yo estoy muy apenada por lo que pasó. No lo ahora. Pena nos da a nosotros por culpa de Armando. Bueno, tú estás loco. ¿Qué te pasa? No. 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 La vida que fluye, de la que me invento, la vida que esconde, tantos sentimientos. ¿Dónde va la vida? La vida que impone, la vida a castigo por estar debajo de las decisiones. La pequeña vida, la que nadie mira, la que te confunde, la que no termina. ¿Y dónde está la vida? La que nos gastamos, la que merecemos, la que nos debemos, la que nos confiaron. La vida que vuelve, sin dejarnos vida, la vida del otro, es también mi vida. Pasa una vez sobre el mar, pasa el río en su caudal, pasa el viento sin hablar. Y yo, antes de que vuelva, esta vida se me va, la vida se va. La vida se va, donde va la vida, donde va la vida, la vida se va. Ahora tú me vas a explicar qué cosa es esto. Ya, yo te lo voy a explicar, pero prométeme que vamos a hablar civilizadamente. No civilizadamente, va a ser rajón de cabeza que yo te voy a meter. Tú no sabes eso, anormal, que esta es la prueba que puede evitar que nos boten de esta casa. Dime, ¿para qué tú la tenías guardada, vendrán que eres un enfermo? Mira, yo, para que... ...anormal, que esta es la prueba que puede evitar que nos boten de esta casa. Dime, ¿para qué tú la tenías guardada, vendrán que eres un enfermo? Mira, yo, ¿para qué te lo voy a explicar si tú no lo vas a entender? Es que yo quería darte una sorpresa, muñeca. Estaba esperando el momento preciso. Ven acá, papito, ¿y cuándo era el momento preciso? Cuando estuviéramos viviendo, ¿dónde se puede amendar? Bésame. Esta te la voy a cobrar, Armando, ¡te la voy a cobrar! Bueno, dale, vete. Vete, que se te va a hacer tarde. No, hoy me quedo yo. No. Sí. No, yo no me quiero ir. Laura. Yo no quiero estar en la casa, Silvia. Tienes que ir. Patricia necesita de ti. Además, puedes estar tranquila, que después de lo que pasó ayer, Armando ni te va a mirar. Dale, ve para que descanse. La verdad es que yo tengo una gana de darle un abrazo a mi hija. Por eso mismo. Y si quieres estar más tranquila, le dices a Alina que se quede en mi cuarto y así tú estás más independiente con Patricia. Vete tranquila, que no va a pasar nada. Ves. Hasta mañana. Hasta mañana. Ay, mi hermano. Es mejor que estés así porque si te enteras de lo que hizo Armando. Toma, ya no lo necesito. Mira. Mira. Mira qué foto más linda de todo el platónico. Toma, acá anda. Al menos esta vez de algo sirvió que fueras un pervertido. Pero ni pienses que se me va a olvidar que las tenías escondidas. Te dije que las tenía guardadas para el momento preciso. ¿A dónde quiere ir ahora la señora? Llévame para el hotel. Llévame para el hotel. Y arranca, anda. ¿Qué pasa si tú estás hablando tanto? Ella es una temba, serio. Una mujer hecha y derecha. Lo que a mí no me conviene ni ella tampoco que no andamos diciendo nuestras intimidades por ahí. En fin, se bailó a una fantasma. No, pues ya no es. Te está buscando Leonardo. ¿Tan temprano? ¿Qué querías? No sé. Pero me dijo que cuando entraras por esa puerta fuera para su oficina. Y se veía bastante molesto. Ahora, lo que no sabría decirte es ir contigo. El que no la debe, no la teme. Claro. Me hagas ahí, si es verdad, a ver. ¿Cuándo la podemos conocer? A ver. En la fiesta del socio. ¿Qué va a ser? Sí. Mira, ella no puede venir a la escuela porque los dos horarios no solo coinciden. Ese es paquete. ¿Ese es paquete que es el socio, mi amigo? Si tú quieres creerlo o no, yo soy el que está al lado de la tempa. Nada más nada. Mi niño, mi niño, en esa aire, no te creas ese sueño. Llévala para la fiesta, llévala para la fiesta. Claro que sí. Llévala. No me vayas a grabar a tu mamá. No, me vayas a tu mamá. No llevas a tu mamá, llevas a Iriana. Y cuando la presente, o así que tenga cuidado, porque tú eres un poco normal. Y lleva a tu tía Juanito tampoco callada. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, Leonardo, disculpe la demora. Es que se me presentó un asuntico justo antes de venir para acá y... Siéntate, siéntate. Permiso. Te mandamos a buscar porque hay un problema, algo que no encaja. ¿Ah, sí? Sí. Faltan facturas. Los números no son consecutivos. Ya. Estos números corresponden a la época en la que dirigía el departamento Manolito. Yo la verdad es que no tengo ni idea de por qué faltan esos documentos. Bueno, gracias, Elena. Permiso. Laura. ¿Puedes presentarte en mi oficina, por favor? Acabo de ver a tu hermano. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, buenas, Amarí. Perdón. Pero acabo de ver a tu hermano con otra. Ay, Rosy. ¿Otra vez tú estás con lo mismo? Permiso. Siéntate. Buenos días. Buenos días. A ver. Qué bueno que estás aquí. Queríamos aclarar un asunto contigo. ¿De qué se trata? Faltan unas facturas, Laura. Y yo quisiera saber si Manolito se llevó alguna para revisarlas en la casa. Que yo sepa, no. Es importante, Laura. Haz memoria. De verdad que no he visto ninguna factura del hotel en la casa. Pero te puedo asegurar, Leonardo, que Manolito no tiene nada que ver con la pérdida de esos documentos. Hay otras personas que también tienen acceso a ellos. Sí, pero él es el jefe de departamento. Y es su responsabilidad. Amarí, yo necesito que tú seas sincera conmigo. ¿Sabes? Dime, si él está con otra, si está saliendo... Yo no he visto nada. Yo no sé nada. En principio yo pienso que no. Que no tiene más nadie. Pero si yo lo que pienso es que tú debes comenzar a hablar de esto con alguien ya, ¿eh? ¿Llamaste, Ophelia? ¿Tú comenzaste a ir a las consultas? Elena. Se toca antes de entrar. Definitivamente tú tienes que ser muy cínica y muy descarada para estar calumniando a Manolito de la manera en que lo acabas de hacer. Oye, deja la frescura. Que yo no he calumniado a nadie. Aquí las cosas ocurren y caen por su propio peso. Si tu marido tiene algo que ver, ese es su problema, no el mío. Es tu problema porque tú fuiste quien lo creó. Y estás culpando a Manolito sabiendo que es inocente. Te advierto. Que tengas cuidado con las acusaciones que haces cuando no tienes cómo probarlas. Además, chica, ¿cuál es tu problema? Si tu marido está en un estado en el que no puede ir preso. ¡Gracias! A ver, yo sé que es mi culpa. Yo lo sé. Además, no es la primera vez que me pasa. Yo estoy hablando con Ofelia y... Y ella me decía que... Que esto posiblemente me esté pasando porque yo en el fondo... Nada, que yo en el fondo soy muy insegura con mis relaciones, ¿entiendes? Eso. Tú insegura. Pero si... Tú... Pero si justamente tú eres... Decidida. Y eso mismo, segura. Siempre. Yo también llame a Ofelia. Necesito resolver una situación... Que tenemos Juan Carlos y yo. Pero qué situación vas a tener tú y Juan Carlos, Marín. Si llevan poquito tiempo, no sé. Pareciera que no debemos tener ninguna, ¿no? Claro. Pues sí. Hay un problema. Juan Carlos tiene una dificultad. Y... Estamos comenzando a solucionarlo juntos. Pero es que él es tan joven. Y lindo. Y... Y viril. Y resulta que él... Él no puede... Espérate, espérate. ¿Tú lo que me quieres decir? Es que Juan Carlos no puede... No puede. La cosa entre Elena y Laura está... Sí, pero... Eso es desde hace rato, Eliana. No, no. Ahora mismo. Elena calumnió a Manolito delante de Leonardo y del auditor. Sí. Y Laura, por supuesto, lo defendió. Ay, Dios mío. Yo no me voy a perdonar nunca no haberle entregado cuando pude los papeles a Laura. Ahora Elena estuviera llorando delante de Leonardo. Elena. El que está en Candela ahora mismo es Manolito. Ay. Gracias, yo por ir. Chao. Probe, ¿vas a hacer naval? No, estoy en horario a muestro. Fermín, por favor, necesitamos que nos ayudes. Hay unas facturas perdidas y el compañero las necesita para continuar con su trabajo. Sí, estamos buscando unas facturas que corresponden a este número de serie. Según yo estuve mirando, esas facturas debe de tener las Manolito. Buenas relaciones públicas, dígame. Julián. No tengo idea de dónde puedan estar. Eh, sí. Permítame. Si te fijas bien, el número de serie corresponde a la época en la que Manolito dirigía el departamento. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Te entiendo. Pero no puedo asegurar que las tenga él. Bueno, eso podemos verlo después. Ahora yo necesito, por favor, que usted me dé los documentos que dice Elena. Sí, claro. Mire, aquí están. Tu amigo trajo la caja para cubrir el faltante. Permiso. Sí. No, no. No, yo estuve pensando en eso y... No, definitivamente ahora me va a ser imposible. ¿Pero por qué? ¿La familia de tu esposo no te apoya? No, 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 no. No es eso. La familia de Manolito es muy considerada. Incluso son ellos los que me están pidiendo que vaya a ese viaje, pero... soy yo la que decidió no ir. Es que no entiendo cuál es el problema. Papi, las cosas en el hotel están mal. El vecino del cuarto de Manolito acaba de morir. Yo no puedo. Pero ese no es tu caso, Laura. Manolito está bien, según me has contado. Yo sé, yo sé que Manolito ha tenido una mejoría, pero... yo no sé qué me haría si estando yo allá, Manolito... no puedo. No va a pasar nada, mija. Oye, voy a creer que no quiere verme. No me digas eso. No me digas eso que pueda pensar que me estás manipulando. Y no me gusta eso. Es que no entiendo qué ha cambiado para que le hagas tanta resistencia a este viaje, de verdad. No entiendo. No puedo. No puedo. No puedo. Yo prefiero que nos veamos frente a lo de él. ¿Está bien? ¿Sí? Está bien. ¿Me espero entonces ahí? Sí, nos vemos ahí. Parece que hoy es mi día de suerte. ¿Qué dice esa boca? No, padre. Oye, mana. O esta que corta. Hoy no hay para nadie. La suerte es loca. Y al mandito no le toca. Paga, pequeño. Leonardo, discúlpame. Yo sé que incluso se han hecho varios trámites para el viaje, pero... En este momento yo no puedo ir. Yo no me voy a disgustar si tú propones a otra persona. Pero a mí me es imposible ahora. Créeme que después de lo sucedido hoy... Entiendo tu posición. Sí, claro. Y lo más triste es que Manolito no está aquí para defenderse. A ver, a ver. Tranquila con eso, Laura. Tranquila. Quiero que sepas que yo pienso que... Manolito no tiene nada que ver con lo que le pasó. Y que en su momento este asunto se va a aclarar. Ajá. Y mientras se aclara, ¿qué pasa, Leonardo? A ver, déjalo a un lado. Por favor, deja eso ahora a un lado. En cuanto al viaje no se hable más. Yo busco otro candidato aquí. Si no, le paso directamente la opción a otro hotel de la cadena. Tranquila. Gracias por tu comprensión, Lanata. Gracias. Te lo pongo una, compadre. El que persevera triunfa. Sabios palabras. Mientras siempre gane yo. ¿Eh? Oye, licenciado. ¿A mí no te se ha falto un carro para hacer una movida ahí? Sí. Sí, chico, por cierto. Tenía pensado pedírselo al hermano. ¿Que el carro? Sí. No, no, pídate eso. Contra, Armando. Parece mentira que con la cantidad de dinero que tú debes aquí te pongas con esa racañería. Señores, esa es mi pincha. Él te lo va a traer enseguida. Además, te voy a descontar diez fugas de los padres de ese club. Bueno, compadre, si realmente te interesa, yo, no sé, te puedo poner en contacto con la gente del club. Te presento al presidente, podemos conseguirte los libros para que puedas estudiar, los catálogos con las últimas motos que están saliendo en el momento. Me cuadra, me cuadra y me va a servir para con la gente tecnológica. Señora, ya tú ves, a lo mejor así dentro de unos años logras hacerte de tu propio moto. Eso sería lo máximo. Pero como nunca quisiste, por favor. Sí, enseguida. En ese momento, yo creo. Hola. Hola. Raulito, ¿no? Me dije que haces en el carro de mi papá. Mira que el mundo es chiquito. Tu papá y yo somos muy buenos amigos. ¿Verdad? Sí. Yo le rego el carro, hacemos negocio. Bueno, vale, monta. Te llevo. En definitiva, es el carro de tu papá, ¿no? Está bien. Sí. Hola de nuevo. ¿Qué quieres? El tercer beso más rico del mundo. Porque los dos primeros son tuyos también. Estoy trabajando y no sé de qué me estás hablando. Por favor. ¿Y esa friandad tuya? ¿Cómo quieres que te trate, niño? ¿Como tu novio? Después de haber hecho el amor. Por favor, déjate de tanta fantasía y vete que estoy trabajando. Ya te entiendo. Discúlpame, Ileana. Oye, a fin pusiste una. Mira acá, brother. Me dando cuenta así, por la civita. Hay aquí una pila de billetes. Sí, pero hay que mirar bien. Yo lo tengo todo anotado, ¿eh? No te preocupes. Yo también. Lo que a mí no me queda claro es cómo tú vas a pagar esa deuda. ¿Qué pasa, Manasa? Ocho, yo voy a pagar lo que le da mucha ansia, ¿no? Déjame pensar, a ver. Piensa. Piensa, piensa. Por eso sí, Manasa, tengo que hacer un par de carreras primero. Porque yo no me puedo aparecer en la casa sin dinero que aquello está en candela ahí. No se preocupe. Que aquí a los amigos les tenemos consideración. Yo no te lo he metido en licenciado. No seas chismoso, compadre. No, no, no. Si yo lo digo, por... Porque se demora. Para, 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 para. Espera, que nos acabamos de conocer. Pues a mí me parece que... Que te conozco de siempre. ¿Y eso? A lo mejor te parece simpático, pero... Desde que te vi, Supe que eras la mujer de mi vida. Jenny. ¿De verdad? Yo estoy súper enganchado contigo. Es más, mira. Para que veas que yo te respeto. Vamos a ir poco a poco. Así... Tú tienes tiempo de conocerme. De conocernos mejor. ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? No me pasa nada, tranquila. Tranquila, que aquí nadie nos conoce. No me importa que haya alguien conocido o desconocido aquí. Yo no tengo nada que ocultar, aquí no pasa nada. ¿Tú me estás fingiendo que aquí no pasó nada porque aquí sí pasó nada? Yo no tengo que fingir nada, Raulita, porque aquí no pasó nada. Ya, que me tienes loca con la fantaseadera esa que tiene. Páralo ya. No, 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 ninguna fantaseadera porque... Mira, te me comportas como un hombrecito, como tú dices que eres. Y ya, me dejas tranquila ya. Tranquila. ¿Ok? ¿Entiendes lo que es eso? Más te vale. Bueno. Por lo menos gane uno. Vaya. Traba. Para que no te vayas pelado para la casa. Se demoraste a hacer, ¿eh? Ah, es que... Tuve que esperar un buen rato. Por cierto, aburridísima la espera. Bueno, brother. Mira. Te voy a descontar los diez fulitas. Para que veas que no somos tan malos. Señora, voy echando que tengo que ir a recoger a mi mujer. ¿Qué cosa? ¿Tú también quieres agua? No. ¿Quién será el carro de papi? ¿De qué carro tú estás hablando, Lina? De que te fuiste del escuadrón y que estaba manejando el tipo de raro es. Eso a ti no te importa. Sí, me importa. Me importa porque con que tú seas una... Siga comiendo bola que se lo voy a decir a papi. Fíjate bien lo que te voy a decir. Cuidado. Cuidadito con decirle nada a nadie. ¿Oíste? ¿Cómo te fue? ¿Para comar? ¿Y papi? Ahí. Daca cuando la vida ahí se apretó. ¿Y desde cuándo a ti te ha dado por esa filosofía pesimista? ¿Te parece poco que Nancy no pueda venir a cuidar a papi todos los días? ¿Que se cayó lo de la permuta? Hay un asunto ahí que me tira pata. No quiero ni hablar de eso. Bueno, lo de la pata lo conversamos cuando quieras. Y yo resolví una persona para que se quede con papi cuando Nancy no pueda. ¿En serio? ¿Viste? Que la vida siempre no aprieta tanto. Te advierto que tengas cuidado con las acusaciones que haces cuando no tienes cómo probarlas. Además, chica, ¿cuál es tu problema? Si tu marido está en un estado, ¿es que no puede ir preso? Te extraño tanto, mi amor. La verdad es que me da tremenda tranquilidad que puedas traer a alguien serio a cuidar a papi. Porque Nancy es de oro, pero... Con la manga no podemos. No, y me dijeron que esta muchacha era muy buena también. Bueno, enfermera. Y con muy buenas referencias. Así que ya podemos volvernos a ocupar de nuevo de lo de la permuta. ¿Ustedes estaban hablando de permuta? ¿Y para dónde? Papi. ¿Para dónde te gustaría ir? ¿A mí? Sí. Bien cerquita de mi novia. ¿Y? Pues te voy a buscar un lugar que te convenga. Pero fíjate, no puede ser un apartamento pequeño. No, porque tiene que tener un cuarto, por lo menos un cuarto para el niño. Claro, porque al principio él va a dormir con nosotros. Pero y después él, cuando crezca, hay que adelantarse a los acontecimientos. ¿Eh? Pues te prometo que te voy a buscar una casa que te guste a ti y le guste a su mamá. Eso, eso. Y con un cuarto para el niño. Con todo. Armando te ha dicho dónde piensa ir cuando se vaya. No, no me ha dicho nada. Mami. ¿De verdad tú piensas botarlo? ¿O es un susto que le quieres dar? Hace rato que Armando pasó la raya que se le puede dar un susto. Elena y él tienen que irse. Yo lo siento por Jenny, pero no puedo hacer otra cosa. Todavía me parece mentira que Armando haya hecho una cosa como esa. Con lo buena que es Laura. Y lo cariñoso que siempre ha sido Manolito. Lo que nunca yo podré perdonarle es lo que le hizo al viejo. Así es que mejor que se vaya. La única que puede quedarse es Jenny. ¿Cómo estás? Vamos, muchacha, levántese ánimo. Él no te puede sentir así. ¿Y tú crees que él me sienta, Nancy? Yo creo que sí. Además, él ha pasado todo el día de lo más bien. Vamos, no te desinfles ahora. Y me voy a ir. Porque estoy muy cansada. Y mañana tengo que cuidar al padre de Alfredo. ¿Está bien? Descansa tú. Chao. Mami. Yo estaba pensando. Vaya, no es que quiera desautorizarte. Pero tú deberías darle unos días a Armando. Porque buscar un alquiler ahora rápido no es fácil, mami. No sé. Tal vez darle una semana completa. Bueno, lo voy a pensar antes de acostarme. Tú sabes que a mí Elena no me cae bien. Pero aún así, vía. Elena no le cae bien a casi nadie en esta familia. ¿Tú nos estabas escuchando? Algo ahí. Pues da lo mismo. Miren. Para que sigan hablando maravillas de su nuerita predilecta y horrores de Armando y de mí. Fíjense lo que hace su santica. Miren. 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 Vengo a avisarte de que Hernando viene hoy a comer con nosotros. Ah, está bien, gracias. Pero yo no tengo problema con vosotros, ¿sabes? ¿Y qué problema va a tener? No te mandes esa. Lo que quiero decir es que como ya lo sé, como primero que usted y dejo la cocina limpia, ya. ¿Por qué tú te puedes sentar en una mesa con nosotros? Los tres, juntos. ¿Y cuál es tu explicación? Lo primero es que la muerte de papi no fue culpa mía, vieja. Fue culpa de Laura. Mijo, ¿es verdad, chismese? Sí, sí, es verdad. Ya. Y es una vieja, ¿no? ¿Vieja de qué? Mira, niña, eso sí es una mujer de verdad. Además, es una temba que es 30 años. ¿Y qué edad tiene? 30. Entonces, una vieja. Pero, Laura, ¿qué fue lo que pasó? Mami, dame un chance y yo después te explico. Mira, Felo. Este es mi hijo, Kendri. ¿Cómo tú estás? Es mío. O sea, a ver, el gusto es mío. ¿Y esto? ¿Esto? Que a partir de ahora este cuarto es para Jenny también. Pero es que están regando todas mis cosas y las de la hora. ¿Qué regando de qué? Nosotras estamos reorganizando. A ver, mi hijita. Aquí hay una nueva situación, ¿ok? Así que, adáptate. Cada quien se parece a lo que lleva adentro Y guardo un deseo en algún silencio Y guardo un deseo en algún silencio